Tres exfuncionarios de Gioja imputados en la causa. ¿Qué te dice eso? Bueno, el... ¿qué me dice? Agrego algo más. Esto es la radio Ataca. Se vienen, se cumplen 20 años de la desaparición de Raúl Telechea y quiero que lo hablemos con Conrado Suárez Jofré, que es el abogado de la familia. ¿Por qué se dice que estamos en la etapa final del juicio? Y quiero saber cuál es la carátula final en la cual tiene que definir ahora el Tribunal Federal, entiendo. Bueno, estamos... voy en ese orden. Estamos en la parte final del debate oral y público del juicio por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Félix Telechea. Sí. Porque, bueno, hoy hemos tenido la última audiencia de incorporación de pruebas. Hay, podríamos decir, en términos sencillos, hay tres etapas en el debate. Especialmente una etapa de postulación productoria, una etapa de incorporación de la prueba y una etapa de valoración de la prueba. Entonces, pasamos ahora a que las partes hagan su valoración de qué significa la prueba que se ha incorporado al proceso. Lo que se conoce comúnmente como los alegatos. De dos años de incorporación de pruebas, de más de 200 testigos, cantidad enorme de documentación, pericias, actuaciones... Bueno, son muchísimo, muchísimo material y entonces esa valoración, obviamente, en la medida en que sea conducente para las versiones, tanto acusatorias como tanto defensivas o exculpatorias, bueno, van a ser, van a consumir tiempo. Pero sí es una parte final, una parte ya concluida. Sí, luego, luego, después de eso... El tribunal se retira a deliberar y dicta su intención. Sí, y bueno, y la carátula, la carátula... Ah, y la otra pregunta era la carátula. Bueno, yo te la leo. La carátula es principal en Tribunal Oral, Tribunal Oral 01, imputado Moyano, Luis Héctor y otros, perdón, sobre desaparición forzada de personas, artículo 142 ter, querellante Telechea, Mariana y otros. Esa es la carátula bajo la cual el expediente 5.501.781 del 2011, perdón, 55 millones, 17.816 se está llevando adelante. Bien, o sea que sigue siendo desaparición forzada. Desde el año... Ahí es importante tu pregunta, quizás, por tu inquietud. En el año 2008, en el año 2008, el juez Zavala Pringles recaratuló la causa. Claro, me acuerdo. Recuerda que la causa pasa a la justicia federal en marzo de 2012. Y el juez recaratuló la causa que venía siendo búsqueda de paradero por desaparición forzada. Habida cuenta de algunos elementos, entre ellos el famoso tema de Flores, que se habían dado ahí en la investigación de él. Porque normalmente la desaparición forzada, que no es lo mismo que la privación ilegítima de libertad, ni el secuestro extorsivo, ni el homicidio, es un delito en el que intervienen fuerzas de seguridad y el poder político local. ¿Se entiende? Se entiende. Por eso exige que ese delito tiene que ser investigado por la justicia federal. Y le dé el carácter federal. Gente que dice, yo lo vi en una terminal en San Luis, yo estuve conversando con él, después de desaparecido me lo encontré cerca del rectorado, como si el tipo hubiese andado paseando después de que lo desaparecieron. Esos testimonios, ¿vos pensás que van a ser incorporados a la causa? ¿Eso se tiene que evaluar ahora? Nosotros perfectamente los tenemos focalizados así. Hay un grupo que desmiente haber dicho lo que la policía consignó haber dicho. Por ejemplo, yo dije que lo vi un día lunes. No, el día miércoles tal. Yo dije que creí haberlo visto. Que me pareció que fue él. Bueno, eso es un grupo, ¿no? El grupo que tiene que ver con las tergiversaciones policiales. Que eso incluso ha salido ahora en el debate. Es muy importante porque ha habido gente que dice, no, no, yo no dije eso, perdón. Mire, pero usted es su firma. Sí, está bien, pero yo confío y yo no dije eso. Yo dije otra cosa. Claro. Luego hay un grupo de personas que tienen que ver con, sí, creo que es él, ¿y de dónde lo conoce? Y de los afiches, los afiches eran a color, no, eran en blanco y negro, no sé, creo, yo me pareció, ¿está bien? El grupo de gente donde ha ido y es tan inverosímil lo que, bueno, que es parte de, bueno, de una colaboración bien intencionada que, punto, queda ahí, ¿no? En muchos casos se superponen esos dos elementos. Dicen, bueno, sí, yo no lo conocía, pero tampoco dije que estaba seguro. Después hay otro grupo, que este es un grupo bastante importante, que son dos o tres casos, dos con seguridad, de gente que está vinculada con los seis directivos de la Mutual. Es decir, así lo digo en forma específica. ¿Qué son? Aclaremos que los seis directivos de la Mutual están imputados en la causa. Son los imputados, sí, 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 claro. Y nosotros entendemos allí que es parte, justamente, de uno de los ejes de valoración de la prueba, que es el desbaratamiento de la investigación, el intento, digamos, del entorpecimiento y la desviación de la investigación que hicieron ellos por sí solos, ¿no? Silenciando testigos, ocultando prueba documental, presionando a jueces. Cuando digo silenciando testigos, silenciando testigos a través de las amenazas. Eso lo digo con las pruebas en la mano, ¿eh? Si le escucha en telefónica. Y por último, un grupo de dos personas, que es en una pareja, que lo vieron a Raúl Telechea el martes 28 de septiembre de 2004, a las 10 de la mañana, en la puerta del Banco San Juan, de Libertador y Mendoza. Pero no solo lo vieron, estuvieron con él, y no solo charlaron con él, sino que lo vieron muy mal, y tuvieron, podríamos decir, una situación muy difícil, porque ellos, viéndolo tremendamente mal, le ofrecían ir hasta la liga, que estaba ahí enfrente, ¿te acuerdas? La liga donde se hacían las cartillas, para que se tomara la presión, porque lo veían muy mal. Y él le decía, no, no, no. Y refieren que una persona de adentro le decía, ya voy, ya voy, que estaba en la fila del cajero del banco de San Juan. Claro, obviamente ese es un hecho, podríamos decir, multívoco, vago, y hasta si se quiere, confuso. ¿Qué estaba haciendo ahí Telechea, no? No tenía una cuenta en ese banco. Bueno, nosotros sabemos, y eso está probadísimo y no es motivo de discusión en la causa, que había un problema económico y que había una discusión tremenda en términos económicos con los directivos de la Mutual, ¿no? Obviamente nosotros le damos un sentido a esa discusión y ellos le dan otro. Ahora bien, misteriosamente, quien estaba a cargo de la investigación le refirió al juez que después de que estas personas fueron sumamente claras, que había una persona que lo había visto cerca del banco. No pidieron las cámaras de seguridad, en esa época el banco tenía cámara de seguridad. Cuando recién a los meses vinieron a pedir la cámara de seguridad, obviamente el banco dijo, le hemos regrabado a las grabaciones, no tenemos, se graban cada... Bueno, una serie de cuestiones. Cada 45 días entiendo que se graban encima los discos. Sí, pero el informe era, el informe del jefe de la Comisión Especial, quien fuera luego jefe de la Comisión Especial en ese momento, el encargado de la investigación policial, uno de los imputados actualmente, le dijo al juez que un testigo lo había visto cerca del banco. Y no, no pidieron el... Recién cuando, pasa mucho tiempo, acuérdense que esto pasó de un juez a otro, el juez fija a la primera... Ah, bueno, a ver, pidamos las grabaciones. Bueno, en definitiva, hay cuatro grupos de personas que lo vieron y se reparten así como te dije, ¿no? Quienes de buena fe lo vieron, quienes dicen que no dijeron lo que está plasmado que dijeron, aquellos que están vinculados, pero enormemente vinculados y sospechosamente en el caso, el famoso caso de quien lo vio en el mes de diciembre, caminando con una rubia por la petonal. Mirá vos. Bueno, y que generó todo un despliegue, bueno, todo una cuestión así. Yo me acuerdo que el diario de Cuyo, en esa época, se hizo eco de esas versiones y publicó una nota, yo me acuerdo en tapa, me acuerdo clarito, que decía, dicen haberlo visto a Telechea, no sé dónde, con una gorra y con un nuevo look, así como que se había afeitado el bigote, no sé qué, o se había dejado el bigote, me acuerdo esa nota, porque también hubo operativos de la prensa para intentar mancharlo. Yo me acuerdo que sacaron varias notas donde decían que él se había ido con 14 mil pesos a no sé dónde, bueno, nadie se va... Bueno, esa fue la famosa... La denuncia de la Mutual. Claro, esa fue la denuncia que salió reflejada el domingo 3 de octubre, el 2004, en el diario de Cuyo. Mientras la familia estaba con el corazón partido, porque no encontraban al papá, yo me acuerdo que algunos medios no tenían compasión en cuanto a artículos verdaderamente marcados por lo cruento que eran. Sí, sí, y bueno, luego ellos dieron una conferencia de prensa. Antes que me olvide, te quiero preguntar, porque tengo miedo de olvidarme, para la justicia argentina, a los cuantos años de que una persona desapareció se la da por muerta, o hasta que no aparece el cadáver no te dan por muerto. ¿Cómo es? No, es que eso son dos situaciones distintas. A ver, sí. Es muy buena la pregunta y que hay que distinguirla. Bueno, el tema de la ausencia con presunción de fallecimiento, así se llama el Instituto del Derecho Civil, eso está desde el Código de Vélez, tanto que en aquel momento los tiempos eran acordes a determinados parámetros, si la persona se había ido de una expedición, se decía en el Código del siglo XIX, o si la persona ausente había bajado a los abismos insondables, con esos términos lo escribía Vélez, obviamente copiando los textos franceses. Claro. Pero nos sirve el comentario para que se entienda, cuando una persona está ausente y en determinados tiempos, en función de determinadas circunstancias, porque nunca fueron determinados tiempos planos, no a tantos días, sino tantos días versus se prendió una aventura en el mar. Bueno, el sistema sucesorio tenía que seguir operando y el sistema nupcial de aquella época. Entonces, quienes se tenían que discernir las herencias, suceder universalmente a esta persona ausente, es decir, bloqueaba la circulación exhereditaria de los bienes, algo muy presente en aquel instituto, y a su vez destrababa el problema nupcial, es decir, hacía recuperar la actitud nupcial a la cónyuge o al cónyuge. Claro, claro. Te quedabas viuda y podías volver a buscar a otro hombre. Exactamente. Y heredar al... Y yo cobrar mi herencia como hijo porque papá ya no volvió más. Exacto, porque ya no volvió más. Eso se mantiene hasta nuestros días. Sí. Y de hecho, y de hecho... Pero ¿cuál es el plazo? ¿Es el plazo que se mantiene? ¿Cuántos días son? ¿Cuántos años son? Depende. Ahí vos me... te tengo que confesar una ignorancia relativa, porque tendría que consultarlo. Depende de la situación. Ah, claro. El tiempo era más largo y sigue siendo más largo en la medida en que no haya ningún motivo para presumir un fallecimiento. Más allá de las cuestiones políticas... No, no, pero se nota que se lo llevan de su casa. Queda la computadora prendida, la puerta abierta, la bicicleta en la que había llegado a su casa, que era del amigo del hijo de Teleche que se le habían prestado. Con toda la puerta abierta le podrían haber robado la bicicleta. O sea, hay un montón de elementos que dicen lo arrancaron de su casa y se lo llevaron. No tuvo tiempo ni de echar llave, ¿sí? Claro. Me estaba refiriendo a la alemana. Yo quiero decir, la demanda y un plazo... No, no, está bien, pero yo... Sí, tenés un plazo, pero tenés un plazo, tenés esos plazos que están previstos legalmente de acuerdo a las circunstancias. Te explico cuál era el tema. La familia quedó en una situación económica muy complicada y no era justamente que lo iban a heredar a Raúl Telechea, sino era un trámite indispensable para cobrar una pensión de... No estamos hablando acá de discernimiento de una herencia. No, no, entiendo, entiendo. Ni tampoco de una indemnización. Claro, es para hacer el tema de los seguros de vida y la pensión. Exactamente. Se entendió. De los magros seguros de vida de un trabajador. Sí, 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 más vale. Ahora te quiero pedir una opinión porque ya me salgo del derecho y voy a la opinión de un abogado con experiencia, un tipo criterioso y un tipo que sabe hacer una lectura política de los hechos. ¿Pensás que está muerto o habría alguna chance de encontrarlo alguna vez con vida? No, no, nosotros entendemos, Ernesto, que a ellos se les muere, se les muere en forma, podríamos decir, prácticamente inmediata. Raúl Telechea es una persona vulnerable, física, psíquica, anímicamente. Tenía un grado de diabetes muy avanzado. Muy avanzado. Esa mañana él estaba siendo coaccionado, como venía siendo coaccionado, porque una prueba central, que quizá no tienes por qué saberla, es que nosotros hemos comprobado y ya comprobado en el debate que hubo una reunión el día 6 de septiembre de 2004, a la noche, en la sede de la Mutual, de la cual Telechea salió de una manera tal que le tuvo que llamar a un amigo para pedirle auxilio. El amigo lo refiere líbido, blanco, sudoroso, que le tiene que preparar unos fideos y abrir un vino, se lo lleva a su casa porque lo ve en un estado de absolutamente descompensación física y anímica. Y él le refiere lo que ha pasado en la Mutual esa noche. Él estaba siendo coaccionado por otras pruebas, eso está incorporado a la causa, y ese día 28 él estaba conduciéndose contra su voluntad. Entonces nosotros entendemos que lo que ocultan aquí es que a él se les muere, y nosotros lo hemos dicho varias veces, acá hubo un resultado luctuoso no planificado, nosotros no atribuimos una planificación, un secuestro, no, 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 acá lo que hubo fue una coacción en la cual se les va la mano en el apriete, donde ya venían apretándolo, y ahí ellos le incurren en el tipo penal. Ahí es donde califican. ¿Por qué? Porque ahí aparece la ayuda del Estado para que esto parezca otra cosa. Como dice el que parezca un accidente, que acá inventemos al prófugo. No lo iban a denunciar, ellos no lo iban a denunciar, eso nosotros entendemos tenerlo probado, y lo terminan denunciando bajo las circunstancias de que un abogado que había aconsejado previamente hablar con a Raúl Telechea, algo que vaya, vaya si no venían hablando, lo venían apretando, y esta persona habla muy conceptuosa, me estoy refiriendo al doctor Ernesto Virela, habla muy conceptuosamente de Raúl Telechea, y dice, ustedes tienen que dialogar con él porque lo tienen que solucionar, Telechea es una persona de bien, y ellos venían en otro plano dialogando con Telechea, entonces, luego este abogado se entera el día 29 de septiembre, el miércoles por la mediodía, de la desaparición de Telechea, y les llama a ellos diciéndoles, miren, ¿qué pasó? Ustedes se iban a reunir, me acabo de enterar esto, ustedes tienen que hacer una denuncia. Dice así, lo que no hicieron antes, lo tienen que hacer ahora. Y ahí aparece la policía, ahí aparece un personaje que incluso va a la mutual y empieza a armar, y hay declaraciones espurias, apócrifas, bueno, el armado policial destinado a que Telechea fuera el prófugo. Entonces, nosotros claramente decimos que Telechea, nosotros no tenemos ninguna duda de que esto no fue planificado, es decir, acá no hay una planificación, yo voy a secuestrar y lo voy a tener en cautiverio. No, no, de ninguna manera. Es otro el escenario, yo lo estoy privando de libertad porque estoy actuando en contra de la voluntad de él de conducirse esa madrugada, esa mañana de otra manera, y a él se les muere. Bueno, y lo otro que te quería preguntar, a ver, ¿a qué te suena esto o qué conclusión podría sacar? Yo escribí una nota hace tiempo sobre tres exfuncionarios de Gioja, lo escribí siendo Gioja gobernador, porque ahora es fácil escribir sobre el tema, pero cuando estaba a Gioja... Sí, no, no, nosotros cuando denunciamos a ellos en el año 2011, Gioja era gobernador. Sí, por eso. Lo mencionamos a Gioja. Tres exfuncionarios de Gioja imputados en la causa, ¿qué te dice eso? Bueno, ¿qué me dice? Agrego algo más. Un colega tuyo me preguntaba ayer, Sergio Eiven, sobre una reunión en la Casa de Gobierno con el sobrino de Raúl Telechea, el miércoles 29 de septiembre del 2004, antes de que lo esperaran a Gonzalo Telechea en la central de policía para recibir la denuncia. Eso, vos decís, ¿qué pasó con esto? No lo tenía. Nosotros tampoco. Eso es una novedad. Incluso nosotros a miembros de Grupo Topos Raúl, les preguntamos si eso no lo habían escuchado y no. Y entonces bueno, uno dice por qué este sobrino de Raúl Telechea se guardó tanto tiempo que habían tenido una reunión que a él los... El tema es así, el martes 28 a la noche, él intenta hacer una denuncia en la cuarta. Sí. Y le dicen que no, que tiene que pasar 72 horas, ahí había una suerte, no era un protocolo, era una suerte así de respuesta insólita de aquella época. Seguro que ya va a volver, tiene que pasar 72 horas. Entonces a la mañana del miércoles 29 él se encuentra con Oro, con Eduardo Oro, uno de los diputados, en el colegio industrial, en la escuela industrial. Y entonces ahí él advierte algo, no es largo el relato, pero ahí él advierte algo, y le llama a su primo el ministro Rosales, ministro de Desarrollo Humano, que a la sazón era el jefe formal, porque ahí habría que ver quién tenía más poder, jefe de Moyano, que era viceministro de Desarrollo Humano. También otro imputado. Entonces, claro, Rosales no, Rosales no es el imputado. No, 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 pero Moyano sí está imputado. Moyano sí, por supuesto, es el principal imputado, podemos decir. Y entonces le llama y le dice, mirá, pasa tal cosa, dice, mi tío ha desaparecido, no me dejan presentar, no me reciben la denuncia. Entonces él relata que a las horas o al rato recibe un llamado de este primo y le dice, venite por la casa de gobierno. Y lo reciben en la casa de gobierno el ministro de gobierno de aquel momento, Emilio Fernández, y él. Eso proviene de este testigo. Pero mirá luego lo que aparece en el debate, Ernesto. A ver. El jefe de la Comisión Especial, que es imputado, ¿está bien? Tenemos dos policías ahí imputados. El jefe de la Policía de San Juan y el jefe de la Comisión Especial. Me estoy refiriendo al ex comisario León. Él dice que en horas de mediodía le llamaron por teléfono y decían, no te vayas porque tenés que recibir una denuncia importante. Ya sabían que venía la denuncia. Entonces, bueno, claro, él homologa y varias otras cosas más, ¿no? Es decir, ese jefe de policía, que luego fue secretario de Seguridad y luego tuvo una relación muy cercana a Gioja, tanto que lo iba a decir cuando ahora ha declarado, sin aceptar preguntas de la querella, el ex jefe de policía dijo a mí, no me pusieron por la carrera administrativa, a mí me eligió Gioja. Por mi carrera, bueno, perfecto, si eso está claro, es un cargo político. Y era un cargo político el del jefe de policía y sigue siéndolo, entiendo. Tiene todas las razones de ser, pero bueno, no entendemos por qué lo aclara de esa forma, si es justamente lo que nosotros decimos. Porque un dato ahí es central, es que en diciembre del 2004, el juez que investigaba en la causa, el juez Gil, por la búsqueda de paradero me estoy refiriendo, cansado de reiterar pedidos que no tenían respuesta, algunos de ellos con pronto despacho, al jefe de policía. El jefe de policía no eran a mí, sino que eran a mis subalternos que estaban abocados al tema, ¿está bien? Entre ellos el pedido reiterado de una información para responder a Prefectura Naval Argentina que venían solicitando porque Gil había pedido un rastrillaje subacuo en una zona definida, determinada del dique de Uyum. No, en el dique de Uyum, sino en una zona determinada. Nunca supimos, ni al día de hoy, ni aún habiendo prestado declaración testimonial Gil, porque no se acordaba, qué es lo que buscaba y de dónde venía esa información, ¿no? Es decir, en una zona específica del dique de Uyum. Y el jefe de policía, en diciembre de 2004, aunque él diga lo contrario, está la documentación, obviamente, no lo diría si no contara con esos elementos, recibe un emplazamiento bajo presidimiento de tomar medidas en orden al delito de desobediencia a la justicia, del delito del 239 del Código Penal. Bueno, eso fue ocultado. De un funcionario, de otro funcionario le está diciendo, usted está eso, la reticencia a pasarle las desgrabaciones de escuchas telefónicas de la casa de la familia Telechea, donde le pedían específicamente unas llamadas, unas transcripciones. Bueno, y todo ello, obviamente, ¿qué me dice? Bueno, lo que nosotros tenemos como uno de los ejes de valoración de la prueba, que es, o mejor dicho, que no es otro, que no es otro que la influencia política sobre la investigación. La influencia política sobre la investigación fue, yo diría, notoria, y tenemos los elementos que nos habilitan a decir eso. Yo no estoy aquí largando, podríamos decir, irresponsabilidad. Yo, no me gustan las frases hechas, pero valga acá, me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, venga a reclamarme lo que sea, que acá, si quieres, le muestro una prueba. ¿Por qué digo que hubo una influencia política sobre la investigación? Bueno, ha sido, hemos charlado bastante extenso, creo que hemos detallado muchas cosas, y le agradezco, Conrado Suárez-Jofré, este tiempo con la radio Ataca, con Estación Claridad, y esperamos que prontamente, bueno, que los tiempos tengan que ser los tiempos que sean, pero que prontamente los sanjuaninos podamos tener un fallo en firme, y saber qué pasó con Raúl Telechea. Bien, sobre qué pasó con Raúl Telechea es algo muy difícil y de nuestra parte con muy pocas expectativas. Sí, las expectativas que tenemos es que hacer nuestro mayor esfuerzo para que el tribunal comparta nuestra interpretación de muchísimos elementos probatorios que indican que ellos, los acusados, sí saben qué le pasó a Telechea. Sí, pero ellos quizás se nieguen siempre a contarlo. Y bueno, pero es que es lo que ha pasado con no pocas desapariciones forzadas. Hay personas condenadas sin saber qué le pasó a la persona desaparecida. Entonces, cuando vemos que hay una cerrazón, hoy me preguntaba una colega tuya, ¿por qué no se quebraron? Bueno, uno se quiebra normalmente, o lo que vemos es que se quiebra cuando se sienten acorralados. Bueno, no se sienten acorralados. No lo sé. Yo lo que sí puedo decirte es que a ese anhelo, hace rato que nosotros no lo tenemos como algo dentro de los márgenes de posibilidad. Sí tenemos dentro de los márgenes de certeza nuestros que estas personas ocultaron la información de qué le pasó a Telechea. Ahora que nosotros lo vayamos a saber, a eso, es algo que corre paralelo a una sentencia condenatoria. Después nosotros aspiramos a que ellos sean condenados, pero no necesariamente tenemos expectativas de que ellos nos digan alguna vez, les digan a los fijos... A ver, hay una cosa, permitidme una cosa, me haces acordar de algo paradigmático. Cuando declaró Oro, dijo que él tenía muy buena relación con Raúl Telechea, tanto que tenían un acuerdo que si les pasaba algo hablaban con sus respectivas mujeres, en una época donde no había tanto celular y demás. Vos le llamás a la mía, yo te llamo a la tuya. Yo le pregunté al final de su declaración si él habló alguna vez con Natalia Oveica. Y él, bueno, es una valoración mía, él se turbó y dijo no, nada más. Nunca les pudieron mirar a los ojos a los hijos, ¿está bien? Y decirles, no, mirá, acá tuvimos una pelea, pero no tengo nada que ver con esto. Y bueno, va un poco la libertad de ellos en eso, ¿no? Entonces yo no tengo expectativas de que ellos nos digan, le digan a sus hijos... Claro, no que digan qué pasó, pero que tengamos la tranquilidad o la paz interior de esa familia de poder tener un fallo en concreto. La verdad es que ellos ocultaron qué le pasó a Telechea. Eso sí tenemos expectativas de que el tribunal comparta la valoración de la prueba. Ahí estaba Conrado Suárez Joffre, abogado de la familia de Raúl Telechea, de la familia Telechea. Conrado Suárez Joffre.